Ya Hoy Ya Tú ya sabes cómo está Oh, prendido mi gueto Hace un chingo que la vivimos en aprietos Bajo el efecto del calor del desierto Sigo soñando loco pero despierto Tengo mi bola cuidando por donde paso No hay complicaciones, no hay errores, no haga caso Trae una bolsa, es más vieja, se la paso Que me ando quemando, ando tirando balazos De donde vengo se está derritiendo el hielo No eres tan trucha si allá te toman el pelo Te traen entrado y te chingan eso, créelo Uno, dos, tres, suelo Aquel estilo que me cargo va todo en la mochila Está caliente, pura pluma, con tinta benchila Siempre cargado, siempre al pie encargamos la pila Bastante jale, muchos clientes Que tenemos en la vida